¿Qué nos tienes preparado para el concierto? El concierto en el liceo son las canciones de mi vida. Es una recopilación de temas que he cantado a lo largo de mi vida, porque yo llevo toda mi vida dedicándome a esto en distintas agrupaciones y ahora lo hago en solitario. También hago dúo, también con un compañero, pero bueno, ahora en concreto en el liceo es en solitario y son canciones así, pues más bien para escuchar. ¿Qué cantantes te inspiran a ti más a la hora de cantar o en cuáles has elegido? Bueno, tengo algo de Rocio Jurado, tengo algo de La Pantoja, Tengo algo de Ana Belén, Luz Casal, Amaya Montero, que me gusta mucho. ¡Caray! Pues entonces tu voz tiene mucho recurso, mucho recorrido, ¿no? Sí, tengo una tisitura bastante amplia. ¿Ha sido a clases? ¿Cómo ha sido tu historia? No lo sé. Bueno, mi historia, a ver, he estudiado en el conservatorio ya de muy jovencita, porque tenía claro que quería ser cantante y entonces ya con 12 años ya había conservatorio. Y después, pues la trayectoria fue llamar de puerta en puerta para poder empezar a cantar en alguna agrupación. Y bueno, la verdad que fue bastante fastidiado, porque claro, sin experiencia, pues era difícil empezar. Pero siempre hay alguien que tampoco tiene experiencia y empezamos así, un poco de amigos. Y nada, después de unas y otras. O sea que llevas cuántos años con todo esto, muchos, ¿no? 40. 40 años, bueno, fantástico. Esa voz está súper trabajada, Monse. Sí, bueno, luego también, una vez que ya empecé, pues volví a ir al conservatorio, porque lo había dejado, volví. Y también fui, estudié en la Escuela de Jazz de Santiago. Ajá. Bueno, pues entonces invita a nuestra gente a que vengan este viernes. Recuerden, amigos, es este viernes. Este viernes, día 27, a las 8 y media. Quiero verlos a todos en el cero. Quiero que, vamos, que no haya ni sillas donde sentarse. Muy bien. Porque, ¿qué va a pasar? Vas a jugar con nuestros sentimientos, ¿no? ¿Cómo lo harás? A ver, como decía, era una recopilación de temas que he cantado durante mi vida, pero hay dos que no los he cantado nunca. Bien. Uno, hace 11 años que lo tengo en mi repertorio, pero nunca lo he cantado porque no fui capaz de cantarlo. Y el otro, pues porque sí, porque lo quiero cantar ahora y ya está. Pero bueno, no puedo decir nada más. Son las sorpresas que nos tienes preparadas. Bueno, pues nada. Enhorabuena. Muchas gracias. Y que todo sea un éxito. Aquí estaremos contigo, querida. Eso espero. Aquí os espero. Muchas gracias. Chao. Aquí os espero en el ICEO este viernes 27, a las 8 y media en punto. Aquí estaremos. ¡Gracias! ¡Gracias!